Y yo no le puedo decir que ella me dice, y por eso yo le digo, óyeme en mi con oído Tú eres un movimiento, que me hace gozar el sol Y como los doyos cosas, yo canto con emoción Y yo no le puedo decir que ella me dice, y por eso yo le digo, óyeme en mi con oído Tú eres un movimiento, que me hace gozar el sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!